De mañana varios temas que entendemos pudieran servir de... ¿Verdad? Pudieran ser importantes. Tú no vas a hablar de atrofísica. No, porque ayer no pude plantear eso. Y voy a hablar de un tema, de un trabajo que nosotros hicimos con un grupo de jóvenes en una comunidad de San Francisco de Macorís. La comunidad se llama El Aguacate. Y fue un trabajo que nosotros hicimos en esa zona. Miren, esa es la comunidad de El Aguacate. Y ahí, bueno, pues un trabajo realizado por jóvenes estudiantes y profesionales de esa comunidad. Robert Abreu, Angelina Romero, Melisa de Jesús, Guillermina Rivas, Rosa Baez, Yanivel Comprez, Rosmedia Esteve y un servidor, Yerjan La Antigua. Realizamos una investigación en esa comunidad, una especie de censo que incluyó datos tanto demográficos como sociológicos de esa comunidad. ¿Y qué arrojaron esos datos? Algo muy interesante. Lo primero es que determinamos la cantidad de habitantes que tiene esa comunidad, con un total de 576 habitantes. Pero además de eso, nosotros determinamos cuántas viviendas hay en esa comunidad del Aguacate, en San Francisco de Macorís. Pero también determinamos, según esa investigación, la cantidad de habitantes por vivienda, que es tres. Tres habitantes promedio por vivienda. Pero además, nosotros determinamos el sexo y los rangos de edad. Por ejemplo, en esa comunidad, eso fue realizado en el 2007, en el 2017, hace dos años ya. Nosotros determinamos que hay un total de 270 mujeres para un 47% de la población y 306 hombres o masculinos, ¿verdad? Para un total del 53% de la población de esa comunidad. El rango de edad, 122 personas de 0 a 13 años para un 21%, 50 personas de 14 a 17 para un 9% y 85 personas de 18 a 25 años para un 15%. También 107 personas de 26 a 35 años para un 19%, 94 personas de 36 a 50 años para un 16%, 71 personas de 51 a 64 años para un 12% y 47 personas de 65 años o más para un 8%. ¿Qué nosotros hicimos para hacer este trabajo? Dividimos la comunidad en cinco cuadrantes. Le pusimos Aguacate Norte, Aguacate Centro, Sector Los Rincones, Sector La Mina y Aguacate Sur. Para nosotros poder hacer este trabajo con estudiantes y profesionales. ¿Qué yo quiero significar con estos datos que le he traído en el día de hoy? De esta comunidad. Que nosotros sabemos, en función de ese trabajo que se hizo en el año 2017, todo lo importante, tenemos información importante de esa comunidad. Tanto así, y quisiera que la gente le ponga atención a esto, tanto así, que sabemos, en función de la gente que sabe su tipo de sangre, qué tipo de sangre hay en esa comunidad. Y lo utilizamos en una ocasión que una joven tuvo un accidente, inmediatamente yo me comuniqué con Rosemary Esteve, que fue la persona que hizo, que preparó la plataforma de tabulación, y le dije, consígueme de la comunidad del aguacate toda la gente que tiene sangre A positiva. ¿Y adivinen qué? Nosotros lo sabemos. ¿Cuántas? No, ahora vamos a tener aquí. Ah, no tienes el dato, está bien. En ese momento. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir a ti, y te lo puedo traer el lunes, cuántas personas, claro, de los que saben, porque hay gente que no sabe su tipo de sangre, la gente que sabe su tipo de sangre, te puedo decir cuántas personas que saben su tipo de sangre son o negativas en la comunidad del aguacate. Y esa información da poder. Pero también sabemos cuántas personas son diabéticos en esa comunidad. Pero también sabemos cuántas personas tienen epilepsia o sufren de epilepsia de esa comunidad. Y con esto quiero significar... ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Cuántos niños? Sí, cuántos jóvenes, cuántos niños. ¿Sabemos qué? La migración también. Sí, la migración, todo eso. Y, muchachos, les pasé unos datos ahí, que por favor quisiera que me lo coloquen, en PowerPoint lo mandé, para que por favor me lo coloquen. Y la gente pueda ver, ahora se va a hacer un censo en la República Dominicana, pero nadie puede investigar mejor las comunidades que su propia gente. Miren eso ahí. Eso fue cuando nosotros lo dividimos por cuadrantes. Ahí están los porcentajes de habitantes por sector. Miren esta vaina. Y estos fueron estudiantes. Vamos a continuar, muchachos. Denle para adelante esas imágenes para que la gente pueda ver este tipo. Miren eso. Eso es la migración. Si ustedes se fijan, déjenme ver, Estados Unidos, bueno, ahí como que no se entiende mucho, pero un 28% de la población, de los habitantes de esa comunidad, han emigrado para Estados Unidos. Y así como ustedes van viendo, nosotros pudimos determinar hacia dónde se iba la gente de esa comunidad. Pero no entiendo. Dice Estados Unidos y luego dice el aguacate. Hay que quitar esa partecita ahí. Sí. Le sigue San Francisco y Santiago. El aguacate, por ejemplo, la gente que de esa comunidad se ha ido para Estados Unidos, el aguacate creo que es un error, por lo que se han ido para la ciudad, para Santiago, para las Guasumas, para Santo Domingo, para otras comunidades. Ahí está todo trabajado. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué nosotros queremos significar? Aquí podemos ver esto que es muy importante. La vivienda. Le dice que un 8% de las viviendas es prestada, pero un 13% de las viviendas de esa comunidad son alquiladas, pero un 65% de las viviendas es propia. Vamos a continuar. Fíjense lo importante que es usted conocer, y esto es con relación al terreno. El 46% no tiene, o sea, tiene título. Y un 40% dice ahí que no tiene título. Que son datos interesantísimos para que el Estado pueda poner en práctica Por ejemplo, un programa o proyecto de titulación de tierra. Por ejemplo, la condición del techo de la casa. El 49% es buena, el 25% es regular, el 13% es mala, y ahí el 12% no se especifica, que son a veces de los errores que se cometen cuando alguien se le va a hacer la pregunta de ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Miren esto. Dice ahí que en esa comunidad el 78% de las casas tiene baño, pero un 12% dice que no tiene. Y cuando nosotros hicimos la investigación, 24 casas de un total de ciento y tantas no tenían baño, no tenían letrina, como se dice. Se tiran las excretas en el mundo. Y qué hacen ellos, las SFKs, la tiran al monte. O sea, unos niveles de contaminación altísimos. Y este tipo de información es la que le da poder a los pueblos, a las comunidades. Y eso sería importante que tanto las alcaldías promuevan que sus propias comunidades, que los sectores, hagan este tipo de investigación hacia lo interno. ¿Por qué? Porque nadie más le va a abrir la puerta, o sea, ¿a quién mejor le abren la puerta que a un agente de la propia comunidad? Pero a veces cuando van las personas a censar, el que lo va a recibir como que tiene miedo por la cuestión de la delincuencia y a veces le dan datos falsos, a veces no le abren la puerta y esos datos siempre se quedan como que no son certeros. Es muy interesante. ¿Puedo aportar algo ahí? Es interesante este estudio que realizaron para conocer las informaciones o los datos de esta comunidad en específico. Hay que destacar que no todo el mundo cuenta con las condiciones para hacer investigaciones. Ciertamente, en la parte en que resaltas que quién mejor que la comunidad para hacerlo, hay puntos muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de realizar estos levantamientos de información porque entonces quedarían mal realizadas y no te arrojaría datos claros o precisos y crea un asunto de confusión y no estoy diciendo que esta vez así. Pero tú vas a utilizar ¿qué tú haces? Lo primero que tú tienes que tratar a través de liderazgo es de juntar a los profesionales porque siempre hay maestros, siempre hay ingenieros, siempre hay abogados y con ellos conjuntamente con los estudiantes que fue lo que nosotros hicimos, utilizamos profesionales y utilizamos estudiantes ¿estudiantes de qué área? Estudiantes, por ejemplo, de sociales, la mayoría eran de sociales, por ejemplo, estudiantes de sociología, contables o contadores como se le dice, abogados y ¿qué hicimos? Este trabajo se hizo con relación a esa comunidad y los datos están ahí y eran comprobables. No me refiero a esta sino el tema de motivar a la gente que la realice, no todo el mundo puede hacer una investigación. ¿qué es lo que nosotros queremos? Que a través de las alcaldías y de las direcciones por ejemplo distritales se pueda motivar este tipo de trabajo para que las comunidades se conozcan a sí mismas y puedan llevar información y esta información sea positiva y que pueda ser utilizada para resolver cualquier problema. Por ejemplo, nosotros determinamos que 24 casas de esa comunidad no tenían letrina, el Estado, el Ayuntamiento por ejemplo con esa información pudiera hacer ahí un levantamiento pero ese trabajo fue amplísimo, el cuestionario tenía 153 preguntas, tanto así que nosotros en función de esa investigación sabemos hasta por qué partido la gente simpatiza, la mayoría y ya luego más adelante yo le voy a traer esos datos y quise traerlo aquí en el día de hoy para motivar a que las comunidades reúnan a sus profesionales y a sus estudiantes a hacer este tipo de trabajo para que se conozcan a sí mismos y puedan identificar los problemas y llevárselos al Estado para que los pueda resolver. Bien, señores, seguimos con más contenido del programa, gracias a Yerlian la Antigua por su comentario.